Batería Política, todos los martes a las 9 de la noche Análisis de la Conferencia Política Batería Política Buenas noches amigos telespectadores de Batería Política Como siempre, su amigo Cristian Pardo Dirigiendo este programa ya con más de un año de vigencia En la parrilla de los programas de la Casa y la Constitución Y hoy día, si bien no es martes, es jueves Estamos en vivo porque estamos en una edición especial Toda vez que estamos ya a portas de la segunda vuelta electoral Y hemos querido hacer este programa en esta fecha Porque ya los candidatos han cerrado sus respectivas O están cerrando sus respectivas campañas electorales Tanto Pedro Pablo Kuczynski que cerró en Lima el día de ayer miércoles En el campo de Marte y lo está haciendo ahora En la ciudad de Arequipa Y la candidata Keiko Fujimori en la ciudad de Lima En Villa El Salvador En donde en estos momentos ya está concentrando a sus simpatizantes El asunto es que de acuerdo a la información que tenemos Y estamos en condiciones de invocarla Pero no detallarla puesto que las normas peruanas prohíben Que divulguemos los datos Es que la elección está para cualquiera Así de sencillo, ¿no? En estos momentos ya las encuestas tanto de CPI como de Datum Y tenemos entendido también de Ipsos que sale en cualquier momento Es que la elección está dentro del margen de error O sea, hay un empate técnico y la cosa está para cualquiera En estos momentos nadie puede decir que ganó la elección Mientras un candidato está en alzada, la otra está en bajada Y estamos dos, ¿no? Dos de junio, la elección es el cinco En tres días, señores, todo puede pasar La situación es que el elector peruano es volátil Porque un día dice una cosa y el día siguiente dice otra Y cuando llega la cola, define algo tercero Hemos estado observando y siguiendo el comportamiento político De los excandidatos, por ejemplo, ¿no? Y ya sabemos, por ejemplo, que Julio Guzmán Bueno, en realidad no sé si fue considerado candidato En realidad se inscribió, pero al final Bueno, sí, pues lo tacharon Y finalmente no fue candidato Ha decidido dar su respaldo Moral, supongo Y supongo tendrá simpatizantes también A favor del señor Kuczynski Que lo ha tomado a bien, le agradeció su apoyo Asimismo también ha dado su apoyo Verónica Mendoza Verónica Mendoza Esperó hasta el final este tipo de respaldo Toda vez Que Argumenta Vio que en la estadística En la intención de voto Peligraba La candidatura de Pedro Pablo Kuczynski E independientemente si es que comparte o no Su visión De gobierno Lo que sí cree Que comparte con él Es el asunto del régimen Democrático Argumenta a ella Que se hacía necesario Cerrar el paso Al narcoestado De acuerdo a palabras de la propia Verónica Mendoza Y que Eso justificaba El respaldo Que le dio a Pedro Pablo Kuczynski Y cual también agradeció Ella No quiere conversar con él Por lo menos Hasta La elección De segunda vuelta No quiere tener una reunión pública Ni privada Ni nada por el estilo Ni nada que la Comprometa Más allá De respaldo Que le ha dado O sea Hay una marcha Multitudinaria Como no sé si tenemos las imágenes Roger Que vuelve Acá A batería política Esta marcha La marcha Keiko Nova Una marcha La verdad Multitudinaria Fue bastante gente ¿No? Y se nota Evidentemente En el resultado De los De los Sondeos De las distintas encuestas Que no pueden ser publicadas Por supuesto Y se nota que había Un impacto real Y el impacto es Que salió a marchar Más de 100.000 personas A nivel nacional ¿No? O sea Y eso Es algo que no Se puede ocultar Evidentemente Keiko Fujimori Argumenta Algo interesante ¿No? Que ¿Cómo es posible Que se junte la gente Para ir en contra de ella Y no a favor ¿No? O en favor de Pedro Pablo Kuczynski No es más El propio Pedro Pablo Fue a Juntarse A reunirse Con los organizadores De esta movilización Cívica A decirles que estaba Con ellos Pero se supone Que es su campaña ¿No? Sin embargo Pedro Pablo Cuando iban pasando Las horas Se da cuenta De esta incoherencia Y retrocede Y dice que no va a ir ¿No? Entonces Como que la cosa Va democrática ¿No? Yo creo que Finalmente Las Las campañas Tienen que ser Propositivas Tienen que ser Afirmativas Y no ser En contra de ¿No? Porque fundamentalmente Entonces ¿Para qué postulan? ¿No? Él creo que Ha hecho lo correcto De no participar De no involucrarse Con una campaña En contra de Y más bien Afirmar sus propuestas Y ganar la elección Y ganar la elección Como corresponde Proponiendo Haciendo cosas No ir en contra De alguien Eso se lo deja A un sector De la población Que de manera democrática También se expresa ¿No? Porque tiene un temor Legítimo Toda vez Que hemos estado Observando En la campaña Cómo se han ido Presentando Estas denuncias También ¿No? Que las tenemos Que comentar De todas maneras El asunto De Pepe Klimper Por ejemplo Un Conspicuo Miembro De la De la organización Fujimorista Y que Bueno Aparentemente Entregó Un audio Y que este audio Sirvió para ¿No? Descalificar Al señor Jesús Vázquez ¿No entendió? ¿Sí se llama? Vázquez ¿No? Y que este señor Eh En esa grabación Aparentemente Decía Que no había dicho Lo que dijo O sea Que La China Había Le había entregado 15 millones de dólares A Joaquín Ramírez Para que los laven La campaña de 2011 Resultó ser falso Entonces Han comenzado ya A denunciar La manera Como es que El señor Klimper Y que se echó Muertito En toda esta campaña Desde el momento Que salió esta denuncia Se reveló Que le había entregado El audio Y que la situación Este No se le ha puesto buena Porque El semanario Especializado en economía Semana económica Lo ha descalificado Ha dicho Que es una persona Que no debe gozar De la confianza Para ejercer Un cargo Público Político Y más en cuestiones Económicas Fuerte Es fuerte Porque Semana económica Es una publicación Muy influyente En los últimos 25 años Esta edición Especializada En economía Y finanzas Pues ha colocado Temas en agenda Y descalificarlo De esa forma A Klimper Creo que No le juega No le juega A favor Además Ya el asunto Mentado Y conocido De Joaquín Ramírez Ramírez Ha firmado Que No va a tener Ningún problema Y se allana A que le levante La inmunidad parlamentaria Porque acaban De solicitarle A través de un juzgado En Chepen Por la presentación De unos documentos Falsos De posesión Ahí en unos terrenos En Chepen No sé cuántas hectáreas Aparentemente Es poseedor Y resulta Que el documento Aparentemente Es falso Una cosa Bien grave ¿No? Y esto En la hora Nona De la campaña ¿No? Entonces Amigos Eso está Para cualquiera Está para cualquiera Y es necesario Que la opinión Pública Tenga claro Eso ¿No? Que tenga claro Cómo Se están dando Las cosas En el Perú Cómo Es que se está llevando La campaña política Y esto Tiene que Llamarnos A la reflexión Porque las campañas Políticas Por lo general Bueno Tienen esas cosas ¿No? Denuncias Acusaciones Descalificaciones Y finalmente De lo más importante Que son las propuestas Ni enterados Hemos visto En el último debate ¿No? El domingo En el que Bueno Pero Pablo Kuczynski Hizo lo que tenía que hacer Pues ¿No? Ensayar algunos Dardos Algunos ataques Algunas respuestas Claras Contundentes Medianamente contundentes Que por lo menos Pues animaran En algo a la gente ¿No? Yo la verdad Este Me fui con la sensación De que Kuczynski Ganó Por puntos Como Fue Distinto En el debate En Piura ¿No? Donde También lo dijimos Aquí en batería política Que Higo había estado mejor ¿No? Y finalmente Como también lo dijimos En su momento La gente siempre se queda Con la última impresión Y su última impresión Sin duda Es que PPK Ganó El último debate Y es el que la gente Tiene hasta el final Y que le ha servido Como un pequeño envión Para cortar la distancia Y como todo indica Como todo indica De acuerdo a lo que Estamos observando En los distintos Sondeos Que son Internos Porque no pueden Revelarse La cosa Parece que ha surtido De efecto Y Pudiera ser Que hayan sorpresas El domingo Veamos Que es lo que pasa Me indican que viene Una primera Pausa Y retornamos aquí En batería política Ya volvemos Hola Soy Jonathan Condeso Y hoy quiero contarte Lo importante Que es tu participación En la política La política Es preocuparnos Por el bienestar De los demás Ellos Deciden Ser padres Del país El hambre Del pueblo Los lleva A gobernar Pero el pobre Sigue peor Tito Borea Es un maestro Un maestro Al que reconocemos No solamente En el ámbito Constitucional Jurídico Sino también En el ámbito Político Con el cual Hemos compartido Muchos momentos Hace muchos años Y que creo Que tiene Ese mensaje Esa intención Ese deseo A nivel nacional Y como que lo viene Viene a cindiar Y lo mismo Acá Estamos en Iquitos Vamos a venir Arequipa En Norte Porque la Casa En la Constitución Es una oportunidad De tener Gente joven Que asuma Responsabilidades Es un poco El nombre Con el cual Ese paraba Con el cual Si quiere dar a entender Que las leyes Los derechos Los deberes Que son transversales Y verticales O sea que son Iguales para todos Dicen que a los jóvenes No nos interesa La política Que no tenemos Experiencia Que somos rebeldes Individualistas Respetuosos Dicen que los jóvenes Tenemos limitaciones Que no nos importa El futuro Dicen que solo Pensamos en divertirnos Pero se equivocan Porque juntas y juntos Hemos logrado Muchas cosas Y estamos haciendo De nuestro país Un lugar mejor Porque tenemos Las ganas Y la energía Porque no dejamos De soñar Porque somos jóvenes Y actuamos Porque juntos Podemos darle un giro A la política Dale un giro A la política Dale un giro A la política Buenas tardes Soy Ángela Canto Buendía Representante De Pacto por el Perú Felicitar Por los temas De interés nacional Que están tocando Esencialmente Para poder juntar Unir A la juventud En esta influencia Grande que es la política Muchas gracias Y un saludo grande A la Casa de la Constitución ¡Suscríbete al canal! Y nuevamente De su amigo Cristian Pardo Como siempre Todos los martes Ahora jueves Estamos en una edición especial Por campaña De segunda vuelta En materia política Y viendo Cómo se están moviendo Los actores políticos Y acomodándose Y reacomodándose ¿No? Porque Hay que Hacer un apunte ¿No? En esta campaña Electoral La verdad Que de fondo No se discute nada Sinceramente Lo que ha sucedido Es que El viraje Que ha tomado La campaña Es que Luego de la primera vuelta En donde Entre comillas Se salva El modelo económico ¿No? Porque gana la derecha Tanto Keiko Fujimori Como Pedro Pablo Kuczynski Son candidatos de derecha Y sumados Son el 60% Del voto peruano Definitivamente Han Marcado Una posición Y definen El sistema Al impedir Que Verónica Mendoza Y el señor Santos Lleguen pues A la segunda vuelta En primer lugar Ahora bien Una vez marcada La cancha Ya Hacia la segunda vuelta Hemos visto Que No Sabían Cómo Diferenciarse El uno Del otro Porque eran Pepe Keiko Pues recordarán Ustedes ¿Verdad? El asunto Ha sido Que más adelante Se han comenzado A ver algunas cosas Meio raras En la campaña Más por el lado De Keiko Fujimori En donde Comenzaron a verse Luces Visos De Lavado de activos Gente vinculada Al narcotráfico Y se sostiene A partir de ahí La hipótesis De El narcoestado Con Keiko Fujimori Entonces Se marca la cancha Y se la tendencia De la última semana En donde el pueblo Le cierra el paso Así Lo maneja PPK Al narcoestado Y Keiko Fujimori Es la que sostiene Más bien Que Tenemos que gobernar Con todos los peruanos Así La cosa Es que Más bien El discurso De convocatoria Le ha servido Pero Pablo Porque todo el mundo Se ha alineado con él Y al frente Tenemos entendido Que solamente Pancho Un voto Un voto De algún grupo Importante Porque tenía un partido Pero no se cree Incluso Se retiró Pero que en estos momentos Se han aliado todos Para ir contra El Supuesto Narcoestado Que quiere Implementar E implantar Estar intentando Implantar Keiko Fujimori La cuestión Es que Hay una persona Que ha sido Identificada Y señalada Como El operador De este Narcoestado Como cabeza visible Estamos hablando De Joaquín Ramírez Este señor Joaquín Ramírez Viene siendo Investigado Por Lavado De activos No de ahora Hace unos 2 o 3 años Tenemos entendido Y que Este pedido Que le han hecho De levantamiento de inmunidad Es por un asunto De tierras Un documento Aparentemente Que fue falsificado En Chepén La libertad Y se está llanando Sin embargo La noticia Evidentemente Revienta En la cara Y parece Que está vinculado También el tema De narcotráfico Lavado de activos Y etc Resulta que En este terreno En Chepén Que es de una comunidad Campesina Todo indica Funciona La universidad A las peruanas Propiedad de su tío Fidel Ramírez Fidel Ramírez A su vez Tiene Una hija Tengo entendido Que es regidora De Lima Y que después Se van a dar cuenta Porque Keiko Fujimori Está con Luis Castañeda Reunidos Y que a su vez Son un grupo De personas Que tienen Aparentemente Una posición Política De proyección ¿Ah? Esto No debería Llamarnos La atención Si es que El señor Ramírez No fuese Secretario General Del partido Me rectifico Ex Secretario General Por lo menos En licencia Tal como la propia Keiko Fujimori Afirmó Y en estos momentos Nadie Nadie Puede ser Acusado O sentenciado Por lo menos A nivel mediático Sin antes no tener Una sentencia judicial Sin embargo Todo indica Todo indica Que Este señor Ramírez Y tal cual Lo manifestó En su momento El señor Vázquez En Estados Unidos Un peruano Piloto de aviones Que Señaló Que Ramírez Le había dicho Que la china Fujimori Le había dado 15 millones Para lavar en la campaña A través De la compra De grifos Etcétera No sé Otras cosas más Esto Si pues Ensucede un poco La campaña No por el lado De Kuchiji Creo Sino Porque ellos mismos Tienen esa gente ¿Qué pasará Más adelante? La verdad Que no lo sabemos Pero Faltando tres días Para la campaña Todo vale ahorita En contra Y a favor Sin embargo Hay que tener Cuidado al momento De la Divulgación De la información Porque por ejemplo De manera Creo Estratégica El Fujimorismo Por ejemplo Trató de proyectar O proyectó La información De que La DEA Investigaba A Keiko Fujimori Cosa que nadie Había dicho Sin embargo La DEA Emitió Un comunicado Afirmando Que Keiko Fujimori No está Investigada Por la DEA Fue por ejemplo Y resulta Una de las razones Una de las razones Por las cuales Deslegitimaban Y descalificaban La denuncia Era que no había Un audio Y se aparece El audio Válgame Dios En fin También Tenemos entendido Que han habido Otras expresiones ¿Verdad Roger? ¿Quién viene? ¿Omonte? ¿Omonte? Me dicen que Santos Bueno Hablando también de Santos Sin embargo Antes de entrar A hablar de Santos Carmen ¿La recuerda? Perú Posibilista Entró al Congreso Por Toledo De Huánuco Fue Ministra De la Mujer Con Humala Como parte De un pacto Obviamente Gobernabilidad Con Toledo Y Humala Estuvo Involucrada En la denuncia De los pañales Bueno Ella fue la que Recepcionó Todo este paquete De pañales Salió Ya se va Del Congreso No fue reelecta Posuló por Lima Una mala votación Ahora resulta Que dice Que apoyará A Kiko Fujimori Porque es lo mejor Que le puede pasar Al país Dicen Que uno es esclavo De sus palabras Sin embargo Su líder Su mentor Alejandro Toledo Surgió Políticamente Justamente Por decir Todo lo contrario No entendemos Finalmente Que se trató Perú Posible Perú Posible Yo honestamente Toledo Especialmente Es uno de los responsables De resurgimiento El fujimorismo Por la forma Tan Tan básica Tan mala De manejar La política La política En el Perú Toledo García Y Humala Los responsables De que el fujimorismo Haya regresado Toda esa generación Joven Que luchó Contra El fujimorismo En los 90 Logra Tumbarse A la dictadura Del fujimor De cinismo No gobernaron O sea Mi generación no gobernó Pues es la verdad Gobernaron ¿Quiénes? Los líderes Pues políticos Y miren hasta donde Nos han llevado Y ahora Lo que nos están dejando ¿No? En democracia Por supuesto Es que posiblemente Que el fujimor Y gane Ahora El temor es de ellos De estas personas Que han gobernado Y han hecho lo que han querido Con el Perú Y ahora ellos Son los que meten El cuco del asunto Yo les digo honestamente Lo que sucede En democracia Hay que aceptarlo también Tampoco es el hecho De que le digamos A la gente Hay que impedir Que tal persona Llegue Pero si la gente vota ¿Qué cosa hacemos? Eso fue por lo que También luchamos nosotros Luchamos para que En democracia Se definan las cosas Sin embargo Sin embargo Hay que estar atentos De las personas Y las organizaciones Que van a entrar Al Estado Y que obviamente No se repita Los latrocinios El carácter lumpenesco Que tenía el gobierno Fujimorista De los 90 Eso estamos claros ¿No? Por si acaso Porque de repente Por ahí hay alguien Que dice Que no vamos a aceptar Los resultados No levantamos Un momentito Pues estamos en democracia Pues también Ahora si Cuchingi gana Todo el mundo va a aplaudir ¿No? Y si gana Keiko Y si gana Keiko También un sector De la población Va a aplaudir Carcelado Y ganador de la elección En Cajamarca Y la revelación De las elecciones presidenciales También él De las últimas Primero Su partido político Más Movimiento de acción Social Ha dicho Dijo O se expresó El partido Que iban a apoyar O mejor dicho Iban a votar En contra De Keiko Fujimori Sin embargo Gregorio Santos A título Personal Ha dicho Que va A votar O por lo menos Llama que vote En blanco O viciado Democracia directa Nosotros sabemos Que había dicho Que iba a apoyar A pero Pablo Kuchinsky La pregunta es ¿En qué quedamos? Me da la impresión Que en el fondo Si iban a votar Por PPK Pero que no quiere Quemarse ¿No? Así como Alfredo Barnechea Por ejemplo Ha dicho Que jamás votaría Por el Fujimorismo Nunca Se siente En incapacidad De hacerlo Sin embargo Tampoco quiere decir Que va a votar Por PPK Lo real amigos Y esto si hay que decirlo Que el hecho De votar En blanco Y viciado Es una forma De expresión También Es totalmente Legítima Sin embargo Hablando estadística Y matemáticamente Votar de esa manera Va a fuerecer A Keiko Por lo menos Si es que no quieren Que gane Porque posiblemente También Sean de las personas Que crean Que no habría problema Alguno Que Keiko gane ¿No? Porque finalmente Están calculando Y viendo sus opciones Políticas Por ejemplo Mucha gente Que del lado De la derecha Pepe Causista Ha saludado Verónica Mendoza Porque ella Si ha expresado ¿No? Que va A marcar PPK ¿No? Que va a marcar PPK No ha dicho Voy a votar Por Pedro Por Pablo Kuczynski No voy a marcar PPK Porque ese es el Símbolo del partido ¿No? Entonces Ahí Se van a ver Algunas cosas ¿No? Claro Si PPK Gana Los que apostaron Por él Van a ganar Porque eso es una apuesta Pues Sus bonos Suben Pero si pierde La situación Está en extremo ¿No? Yo soy el que cree Por ejemplo Que Cuando uno está en política Tiene que arriesgar Pues Tiene que arriesgar ¿No? Yo creo que están haciendo Lo correcto Algunos Se lo están jugando Porque así tiene que ser ¿No? Otros De manera calculada Yo creo que Ya bueno Eso depende De cómo vean la política ¿No? Hay algunos que sí Pues ¿No? Calculan Se miden ¿No? Pero En el fondo Tendrán futuro político También hay que ver eso ¿No? Roger ¿Algo más? ¿O vamos a la pausa? Vamos a la pausa Me avisa Roger Y le decimos Que retornamos aquí En batería política Ya volvemos Muy buenas tardes Soy Ángela Canto Buendía Representante de Pacto por el Perú Felicitar por los temas De interés nacional Que están tocando Esencialmente Para poder juntar Unir A la juventud De esta influencia Grande que es la política Muchas gracias Y un saludo grande A la Casa de la Constitución Tito Borea Lo saludamos Sabemos que es un gran profesional Un mejor político Una buena persona Y yo creo que La labor que le está haciendo Con los jóvenes Del Perú Del país Con la Casa de la Constitución Y con las tareas Envendadas A los jóvenes del Perú Yo creo que Debemos alabar Su tarea Muy profesional Muy política Muy costosa En términos De sacrificio personal Familiar Y le deseamos La mejor de la suerte Gracias Tito Batería Política Todos los martes A las 9 de la noche Análisis De la Conjecer Político De la Conjecer Política Y bien Nuevamente aquí En Batería Política Hemos retornado Su amigo Cristian Pardo Para continuar Analizando Lo que ha pasado En estas últimas horas Ya nos avisan Que Sonia Morales Está con Keiko Fujimori Vía Salvador Ayer estuvo Mónica Sánchez Acompañó En el cierre de campaña A Pedro Pablo Kuchinsky Dándole su respaldo Y bueno Ya cada uno Verá Pues como Hace sus Actividades Finales Y buscando Lo último Ya que Quedan 3 días Para la votación Esta votación Tan esperada Tan esperada Por muchos Por el país Y que de verdad Estamos seguros Que ser una verdad Fisa democrática Y que de verdad Se respete La verdadera Voluntad popular Eso debe Primar Sobre todas las cosas Por ejemplo Hoy El alcalde de Lima Luis Castaneda Se reunió Se reunió Con La señora Keiko Fujimori Estuvo Con una comitiva Dialogaron Dicen que Con Keiko No hay alianzas Si no hay coincidencias Nosotros calculamos Que el asunto Va por lo siguiente Les explico Ustedes saben Que hay una ley Que prohíbe La reelección ¿Verdad? Es una hipótesis Por supuesto Que estamos ensayando Pero que de acuerdo A los Informes Que recibimos Permanentemente Y las conversaciones Que tenemos Nos han dicho Que el arreglo Es el siguiente Que hay una reelección Más para el alcalde De Lima Y en este caso Castaneda Iría nuevamente A la reelección Entendiendo Que la ganaría Y Keiko Fujimori Le daría Todo su apoyo Para ello Para modificar La ley La constitución En realidad Porque modificaron La constitución Y esto les permitiría Pues No, perdón Es la ley solamente Es una ley La ley orgánica De elecciones municipales Fue la que se Modificó Y de tal forma Bueno, pues Que pueda ser Relecto Y tiene los votos Tiene los votos El Fujimorismo Así que Por favor Esto Se puede hacer Perfectamente No, me informan Que es la constitución Perdón, me rectifico Es la constitución La que se ha modificado Y el Fujimorismo Tiene los votos Para modificar La constitución Señores Tendría que hacer Una alianza Con algún grupo Más pequeño Y se acabó El asunto Así que Creo que esto Si perfectamente Pudiera realizarse Castañeda En horario de oficina Es lo que me llamó La atención Porque Castañeda Trabajaría Esta actividad Que ellos Que ellos se pasó Tienen libertad La redundancia Que no hubo Que no hubo Que no hubo Esa neutralidad De vida En cuanto El ejercicio De la alcaldía De Lima ¿No? Que el Fujimori Bueno Es en campaña No hay problema Pero Luis Castañeda Es un alcalde Es un alcalde Subido La peor noticia De su vida La corte suprema De justicia Ha establecido Ha resuelto Que Manuel Burga Se va a derechito A Estados Unidos A ser procesado Por corrupción Allá ¿Y por qué? Porque Luego del caso FIFA Gate Donde cayeron Todos los presidentes De las federaciones De fútbol De los países En Latinoamérica En Europa Todo el mundo Está en problemas Todo lo de la Conmebol Están presos Procesados Con arresto domiciliario Y Burga Ha corrido esa suerte También No le deseo a nadie Eso Manuel Burga Ustedes saben Que de manera pública Me atacó incluso A este servidor ¿No? Porque Nosotros Hicimos una movilización Para Recuperar Lo que Se conoce Y es El Parque Zonal Tupac Amaru Conocido ilegalmente Como La Videna Vía Deportiva Nacional Un espacio público Reservado Y construido Como un parque zonal En el distrito De San Luis Y que sencillamente Se lo agarró El IPD Y lo repartió Entre las federaciones Y uno de los beneficiados Fue Manuel Burga Pues Manuel Burga Que era el El tótem El Inca El Pachacútec De ese terreno Convirtió eso En un santuario De la corrupción Y de la derrota Por no ganar Y por los delincuentes Que eran El Señor El Señor Se creía Se creía Se creía pues Un estado distinto La federación Peruana De fútbol Y Manuel Burga De la cabeza ¿No? Cuantos más Pasaron por la federación Que hicieron lo que quisieron ¿No? Y que de repente Hoy en día Están en mejor vida Pero Burga Gozó todo Lo que el poder Le puede dar A una persona Abusó de él Y ahí están Las consecuencias ¿No? Se va a Estados Unidos A defenderse Supongo que será sentenciado Supongo que Podrá llegar a un arreglo Con la justicia Norteamericana Deberá dar Testimonios Que le ayuden A desbaratar Esta inmensa La red de corrupción Que tenía En vuelta La FIFA Comenzando con Blatter Y toda su camarilla De delincuentes Que se apropiaron Del balompié mundial ¿No? Convirtieron al fútbol En una Actividad mafiosa Así de sencillo Es esto Hay que decir Las cosas como son Y que No le ha permitido Al deporte Verdaderamente Promover Los valores Que debe tener El deporte ¿No? Para la redundancia Nuevamente Valores olímpicos De juego Limpio De fair play De El interés Social Que debe tener El deporte También Que sirva como un vehículo Para transmitir Cosas positivas En la sociedad Todo lo contrario Convirtieron a la FIFA Estos señores Eran unos Delincuentes Gansters Que se apropiaron De la FIFA Y ahora Y ahora ¿Dónde están todos ellos? En prisión Blatter Internado Es decir La situación Está recién Comenzando Supongo Que Ya estará Alistando maletas O trapos Manuel Burri En este caso Y estará Por allá Pues Una buena temporada Regresará al Perú Me imagino Diciendo que era mentira Todo lo que le habían hecho Etcétera Pero bueno Supongo que La justicia norteamericana Tiene el mecanismo De negociación O sea A nivel penal Uno puede negociar En Estados Unidos A cambio de Brindar facilidades Y testimonios Que permitan Aclarar Más rápido Las cosas Se acoge A algunos beneficios Pero De que se va a preso Se va a preso Y extraditado Qué pena Sinceramente La Copa América Comienza Mañana Y Perú Debuta El sábado Con Haití Esperando pues Que la selección peruana Nos traiga un triunfo De verdad Esperemos que La cosa cambie Que Perú Campeone Miren como es la vida Ahora hay una Copa Centenario Que también ha sido Cuestionada Dentro de la red Porque estuvo dentro Del arreglo Que tuvieron estas personas De la Conmebol Sin embargo Como dijera El filósofo Digo Armando Maradona La pelota No se mancha Esa pelota Que rueda Por todo el terreno De juego Tiene que ser siempre El que reine Pues no Tiene que Tiene que Estar por encima De cualquier intento De De contaminación De corrupción Y que de verdad Gane siempre El mejor Eso creo Que es algo importante Y que debe promover Siempre el deporte Y la sociedad Tenemos que proteger Ese tipo de cosas Y que hemos permitido Que gente delincuencial Sea la que se apropie Así como El Estado El Estado Peruano Tenemos que estar Vigilantes Amigos Este va a ser Mi último mensaje Antes de la votación De segunda vuelta Del año 2016 Como Cristian Pardo Como conductor De batería política Y creo que A nombre De la Casa De la Constitución Le pedimos A todos los ciudadanos Que nos escuchan Telespectadores Que voten A conciencia Que voten Verdaderamente Por la persona Que ustedes Consideren Que lidera Una organización Que verdaderamente Va a llevar Adelante Al país Que tenga propuestas Que beneficien A la colectividad Y que evidentemente No esté rodeada De personas Que tengan Cuestionamientos Va a ser Muy importante Que nos sigamos Informando Que sigamos Aoscultando A los equipos De trabajo Las personas Que están detrás De cada cual Observando Quienes son los que aparecen Quienes eran los asesores Los ministros Etcétera De eso se trata Amigos Batería política Ha cumplido Un rol importante Creemos En todo este tiempo Desde hace más de un año Y justamente El motivo Por el cual Se crea Batería política Es para Informar A la opinión Pública Sobre lo que pasa En la cosa En la cosa Pública En el Estado Así que Estimados amigos Que Dios Proteja A la patria Y que el Perú Siempre esté Por encima De cualquier interés Vive el Perú Hasta la próxima Chao Chau 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 Gracias por ver el video.